bienvenido al canal andalucía viajero tu suscripción es un kilo de ayuda gracias hoy vamos a ver es una playa formada por la mancomunidad de los municipios costeros de lepe e isla cristina situada entre ambos y perteneciente a la conocida costa de la luz al sur de españa la trama urbana se extiende durante 1,6 kilómetros a lo largo de la playa que tiene unos 40 metros de ancho aunque cuenta con 2.800 habitantes en invierno en verano puede alcanzar los 100.000 muchas gracias por visitar andalucía tu suscripción likes y comentarios son un kilo de ayuda y te esperamos en el próximo destino